¡Ya llegaron! ¡Ya llegaron! ¡Ya los vi! ¡Qué emoción! ¡Qué alegría! Muy buenos días a todas y todos los que nos ven desde casa. Hola, Ana. ¿Cómo estás? Hola, Sohar. Hoy vengo muy contenta y lista para jugar. ¿Empezamos? ¡Sí! ¡Nos encanta jugar, ¿verdad? Pero antes, vamos con Ajo Listo que nos va a recordar la importancia de lavarnos las manos para mantenernos saludables. ¡Adelante, Ajo Listo! ¡Me da mucho gusto saludarlos! ¡Espero que estén muy bien! ¡Qué bueno que vemos la escuela en la tele y seguir aprendiendo a la distancia! Y al mismo tiempo, ¡estar con la familia! ¡Me gusta la escuela! Lavarnos las manos varias veces al día es importante para prevenir cualquier enfermedad. ¡Sigue estos pasos para hacerlo correctamente! Moja tus manos. Usa suficiente jabón. Frota tus palmas una con la otra. Ahora, frota la palma de una de tus manos contra el dorso de la otra entrelazando los dedos. Repite lo mismo con la otra mano. Frota los dedos. Ahora, haz como que rasguñas la palma de tus manos para lavar tus uñas. Enjuaga tus manos con agua. Sécalas con una toalla. ¡Y listo! Tus manos están limpias. Si no tienes agua y jabón, usa desinfectantes a base de alcohol. ¡Cuídate! ¿Ana? Ana, ¿dónde estás? ¿No vieron a Ana? No. Ya estaba aquí, ¿verdad? Sí. ¡Ana! Estoy escondida. Tienes que encontrarme. ¡Oh! ¡Ah! ¡Encontrarte! ¡Ya sé! ¡Quieres que juguemos a las escondidillas! ¡Sí! ¡Qué emoción! Pero hace mucho que no juego a las escondidillas. ¡Ay! ¿Me podrías recordar cómo se juega? ¡Claro que sí, Soja! ¡No te preocupes! ¡Ah! ¡Ahí estabas! El día de hoy aprenderemos a seguir las instrucciones de algunos juegos. ¡Ay, sí! ¡Me encanta aprender jugando! Para jugar a las escondidillas, vamos a leer las instrucciones. Y las tengo aquí. ¡Ay! ¡Vienes preparada! ¡Sí! Número uno. Un jugador, el buscador, se debe tapar los ojos con las manos y contar del uno al cinco. ¡Uno! ¡Dos! ¡Tres! ¡Cuatro! ¡Cinco! Durante el conteo, el resto de los jugadores deben buscar un lugar para esconderse y guardar silencio para que no los encuentren. Al terminar de contar, el buscador dirá, listos o no, allá voy. Y sale a buscar a los jugadores. ¡Listos o no! ¡Allá voy! El buscador, al encontrar a alguien, dirá, uno, dos, tres, por, se dice el nombre de a quien encontró, que está en, se dice el lugar donde estaba escondido. Uno, dos, tres, por, Ana, que estaba detrás del pizarrón. ¿Quedaron claras las instrucciones? ¡Sí! ¿Ya sabemos cómo lo vamos a jugar? ¡Sí! ¿Y en casa? ¿Quedaron claras las instrucciones? Pues vamos a jugar. ¡Escóndanse! ¿Te parece si tú cuentas y nosotros nos escondemos? ¡Sí! ¡Venga! ¡Listas! ¡Listos! ¡Va! Uno, dos, tres, cuatro, cinco. ¿Lista o no? ¡Allá voy! Uno, dos, tres, por Emiliano, que está detrás del sillón. Uno, dos, tres, por Paulina, que está abajo de la mesa. Uno, dos, tres, por Sohar, que está detrás del cubo rojo. ¡Ey! ¡Me encontraste! ¡Qué divertido estuvo esto! ¿Cómo les fue en casa? ¿Los encontró Ana? ¿Sí? ¡Qué maravilla! También pueden jugar con la persona que los esté acompañando. ¡Qué divertido! Muchas gracias por jugar con nosotras. Vamos a continuar jugando más. Pero antes, vamos a acomodar el espacio para poder jugar. ¡Sí! Ya tenemos aquí la ruleta de los juegos. ¡Wow! La ruleta está dividida en cuatro secciones con imágenes. Para indicarnos el juego de los opuestos. El jefe de la tribu. De do pingüe. Y cajiliche. ¡Ah, sí! Recuerdo que en otro programa utilizamos la ruleta. Las instrucciones son girarla y lo que marca la flecha es lo que vamos a jugar. ¿Es así? Exactamente. Recuerda que cada juego tiene sus instrucciones y reglas para jugarlo. Agregaremos este botón para que quien conozca las instrucciones lo apriete y nos diga la forma de jugar lo que marque la ruleta. ¡Sí! ¡Qué emoción! Voy a dejar aquí el botón. Muy bien. ¿Te parece si yo la giro? Perfecto. ¡Allá vamos! Prevenidas, prevenidos. ¿Qué creen que va a tocar ahí en casa? ¿La giro? ¿La giro? ¡Sí! ¡Giro! ¡Bien! 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 Yo sé las instrucciones del juego de los opuestos. Son las siguientes. Es una canción en la que el jugador cantará la canción y el resto contestará diciendo el opuesto. Todos los jugadores marcarán el ritmo de la canción con dos golpes en sus piernas y una palmada. La canción dice así. Este es un juego, este es un juego solo para campeones. Entonces, pónganse atentos, pónganse atentos. Vamos a comenzar. Si yo digo negro, tú dices... En la canción, yo diré una palabra y tú contestarás diciendo el opuesto de lo que yo diga. Ejemplo. Si yo digo negro, tú dices blanco. En cada ronda voy a ir cambiando las palabras. Presten mucha atención y jueguen con nosotras. ¡Sí! ¡Venga, vamos a cantar! Este es un juego, este es un juego solo para campeones. Pónganse atentos, pónganse atentos. Vamos a comenzar. Si yo digo negro, tú dices... ¡Blanco! Muy bien, presten mucha atención y jueguen con nosotras. Este es un juego, este es un juego solo para campeones. Pónganse atentos, pónganse atentos. Vamos a comenzar. Si yo digo alto, tú dices... ¡Blanco! 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 Muy bien, ahora es tu turno, Sohar. Este es un juego, este es un juego solo para campeones. Pónganse atentos, pónganse atentos, vamos a comenzar. Si yo digo día, tú dices... ¡Noche! ¡Qué divertido! ¡Una ronda más! ¡Venga, Ana! Muy bien. Este es un juego, este es un juego solo para campeones. Pónganse atentos, pónganse atentos. Vamos a comenzar. Si yo digo frío, tú dices... ¡Calor! ¡Qué divertido! Sohar, ¿qué te parece si usamos la ruleta para un juego más? ¡Sí! ¡Tu turno! ¡Sí! ¡Venga! Ruleta, 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 ruleta. ¡Oh! 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 Gira, 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 gira! ¡Ay! ¡Yo, yo, 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 yo! Yo conozco este juego. Hay que derribar cajas usando una tapa. Gana quien derribe más cajas. Las instrucciones son las siguientes. Atención. Acomodar cinco cajas de las que tengas en casa. Nosotras usaremos estas. Hay que colocar tres cajas atrás y dos enfrente. Así. Una, dos, tres cajas atrás y una y dos enfrente. Y después vas a rodar una tapa tratando de derribar las cajas y se registran las cajas derribadas de cada jugador. Después de tirar, el jugador acomoda las cajas para que tire el siguiente. Se compara el número de cajas que derribó cada jugador y gana quien haya derribado más cajas. ¿Jugamos? Sí. ¿Me ayudas a acomodarlas? Claro que sí. Gracias, Ana. Yo saco las fichas. Aquí. Recuerden, tres atrás y dos adelante. Adelante. ¿Así está bien? Sí. Muy bien. ¿Te parece si empiezo? Sí. Ahí voy, ¿eh? Prevenidas, prevenidos en casa. Van a ver, van a ver, ¿eh? Ahí voy. Una, dos, tres. Dos y tres. ¡Ah! ¡Eh! ¡Miré una! Muy bien. Muy bien, Sokhar. Tú. Ahora es mi turno. Yo te las acomodo. Aquí está tu ficha. A ver. Gracias. Ay, a ver si logras tirar más que yo. Ok. ¿Estás lista, Ana? Sí. Venga, venga, Ana. Con fuerza. Ánimo. Dos y tres. ¡Gané! Me gustó mucho este juego. Quiero registrarlo para que no se me olvide y pueda jugarlo con mi familia. Es una gran idea, Ana. Además, ya vieron que está muy sencillo. Solo necesitan cajas y una tapa. Y eso sí, muchas ganas de divertirse como nosotras. Muy bien, vamos a anotarlas. Después, me falta... No olvides ningún detalle, ¿eh? Muy bien. Ya las tengo registradas. Sohar, ¿puedes leerme las instrucciones, por favor, para comprobar que son correctas, sean claras y estén en orden? A ver, vamos a ver. Sí, mientras tú las lees, yo iré siguiéndolas. Acomodar cinco cajas. Colocar tres cajas atrás y dos enfrente. Siguiente. Dice... Rodar una tapa tratando de derribar las cajas. Registrar cuántas cajas derriba cada jugador. Aquí tengo mi tapa. Ahora sí. Venga, venga, Ana, venga. Vamos. ¡Sí! Bien, bien, ya tiraste una. Vas mejorando. Muy bien. Siguiente. Después de tirar, el jugador acomoda las cajas para que tire el siguiente. Bueno, las que tiraste. Muy bien, entonces, tiré una caja y la voy a acomodar nuevamente. ¿Listo? Ahora sí está listo. Y dice, comparar la cantidad de cajas que derribó cada jugador. Gana quien haya derribado más cajas. Muy bien. Las instrucciones son correctas. Ya podré jugar con mi familia. ¿Ustedes en casa tienen claras las instrucciones? Sí. ¿Cambiarían alguna? No. Bien, en casa pueden crear su propio cajiliche. ¿Qué colores usarían? O ¿cómo pueden registrar las instrucciones para explicar el juego a su familia? ¿Qué juego tan divertido? Vamos a conocer otro. ¡Sí! ¿Puedo girar la ruleta? Sí. Venga, venga, la voy a girar, ¿eh? Ahí va, ahí va, ahí va. Ruleta, 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 ruleta. ¡Gira! Gira, 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 gira. Ahí, 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 ahí. ¡Ay! ¡Ay! Yo, yo, yo sé las instrucciones. Vamos a jugar a jefe de la tribu. Las instrucciones son las siguientes. Una persona tiene que ser el jefe. Los demás jugadores serán la tribu. El jefe indica, Escuchamos un golpe de bote, saludamos diciendo jao. Escuchamos dos golpes de bote, nos escondemos. Escuchamos el sonido de la zonaja, caminamos de puntitas. Escuchamos aplausos, galopamos como caballos. Escuchamos al arido y nos quedamos congelados. En casa, atentas y atentos. Sí, a jugar. Voy a quitarlo del cajitiche. Vamos a guardar. Para que podamos jugar. Jefe de la tribu, jefe de la tribu, jefe de la tribu. Muy bien. ¿Qué necesitamos para el jefe de la tribu? Vamos a necesitar un bote con un palo. Y también utilizaremos una zonaja. Esta vez, Sojar, ¿qué te parece si tú eres la jefa de la tribu? ¡Oh! ¡Guau! Para mí ser un gran honor, yo aceptar ser jefa de la tribu. Yo invitar a todas, niñas y niños que están en casa, a jugar con nosotros. Esto ocurrió hace mucho tiempo en una tribu antigua. Hubo una época en la que el jefe les mandaba instrucciones mediante señales de humo. Pero de repente, no paró de llover durante 123 días y los guerreros no sabían qué hacer. Entonces, al jefe de la tribu se le ocurrió comunicarse de la siguiente forma. ¡Hau! 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 ¡Qué juego tan divertido! ¿Y si giramos la ruleta una vez más? ¡Sí! ¡Sí! ¡Ruleta! ¿Quieres girarla tú? Claro que sí. Muy bien. Ruleta, ruleta, ruleta. ¡Fuerte! ¡Gira, gira, 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 gira. ¡Ay! ¡Ay, ay, ay, ay! ¡Yo! ¡Yo! Este es el juego de Don Pingüe. Las instrucciones son las siguientes. Hay que escuchar atentamente. Una persona cuenta cuando lo indique la canción. A quien le toque fue, pasa al centro a realizar la acción. Esa persona elige a la siguiente y así sucesivamente. ¿Jugamos? ¡Sí! ¡Que suene la música! Este es el juego de Don Pingüe. Cucaramacara, ti te le fue. Si a ti te toca, al centro irás. Y como un apache tienes que danzar. Alto, todos, yo voy a contar. De tin, marín, de Don Pingüe. Cucaramacara, ti te le fue. Yo no fui, fue Tete. Cucaramacara, que este fue. Este es el juego de Don Pingüe. Cucaramacara, ti te le fue. Si a ti te toca, al centro irás. Y como ruso sobre un pie tú bailarás. Alto, todos, yo voy a contar. De tin, marín, de Don Pingüe. Cucaramacara, ti te le fue. Yo no fui, fue Tete. Cucaramacara, que este fue. Este es el juego de Don Pingüe. Cucaramacara, ti te le fue. Cucaramacara, ti te le fue. Si a ti te toca, al centro irás. Esta vez son dos y la raspa bailarán. Alto, todos, yo voy a contar. De tin, marín, de Don Pingüe. Cucaramacara, que este fue. Yo no fui, fue Tete. Cucaramacara, y este también. Cucaramacara, que este juego también fue muy divertido. Realizamos distintas acciones siguiendo las instrucciones. Observemos la lámina Juegos de mi álbum de preescolar, segundo grado, página 10. Pregunta en tu familia qué juegos conocen y juega con ellos siguiendo las instrucciones. Observa la lámina Avanza Más y Ganarás. De mi álbum de preescolar, tercer grado, página 44. Pide a un adulto que te explique las instrucciones y juega con tu familia. El día de hoy conocimos las instrucciones de diferentes juegos y nos dimos cuenta que es muy importante conocerlas para saber qué hacer y cómo jugar, ya que cada juego tiene instrucciones diferentes. Esperamos que se hayan divertido y hayan aprendido nuevos juegos para mantenerse activos en casa. Si te es posible, consulta otros libros y comenta el tema de hoy con tu familia. Y si tienes la fortuna de hablar una lengua indígena, ¿por qué no aprovechas este momento que estamos en casa para practicarla y platicas y juegas con tu familia en tu lengua materna? Ay, Ana, estuvo muy buena esta sesión. La rueda de los juegos es lo máximo. Muchas gracias. Gracias a ti, Sojar. Me divertí muchísimo. Y estoy segura que allá en casa nuestras amigas y amigos también lo disfrutaron. Aprendieron, jugaron y se divirtieron. Y sobre todo, pusieron su mejor esfuerzo. ¡Felicidades! Oigan, ¿no se les antoja como moverse un poquito y estirarse? ¿Verdad que sí? Vamos a activarnos juntos con la siguiente cápsula. ¡Venga! Recuerda, entre clase y clase, activa tu cuerpo. En esta ocasión vamos a trabajar el tríceps. Vamos a parar derechos. Vamos a elevar los brazos, nos vamos a llevar las manos atrás de la nuca y vamos a hacer una extensión, como si quiéramos alcanzar el cielo. Venga, uno, eso, perfecto. Con fuerza, que se vea. Bien, Jair. Muy bien, perfecto. Exacto, así es. Así es. Ok, perfecto. Ahora vamos a hacer la demostración. Flexión y estendo. Con fuerza, con fuerza. Bien, Jair. Muy bien. Con fuerza. Uno más. Bien. Muy bien. Claro que sí. Bien. Descansamos, Jair. Bajamos los brazos. Respiramos. Respira profundo. Ahora vamos a trabajar el brazo de bíceps. Nos vamos a parar derechos. Vamos a pegar los codos a nuestro cuerpo y vamos a hacer la flexión a 90 grados. Bajamos. Flexionamos. Exacto. Muy bien, Jair. Así, exacto. Con fuerza, que se vea. Bien. 90 grados. Perfectamente bien realizado. Una vez más. Flexionamos a 90 grados. Bajamos. Flexión, extensión. Flexión, extensión. Muy bien, Jair. Exacto. Así. Perfecto. Otra más. Una vez más. Con fuerza, que se vea. Otra más. Bien. Bien. Descansamos. Agitamos nuestros brazos. A descansar. Respiramos. Respiramos. Ahora, en esta ocasión, vamos a trabajar un poco de hombros. Lo que vamos a hacer, nos vamos a parar. Vamos a abrir el compás de una forma que se sintamos relajados. Y vamos a elevar los brazos lateralmente. Hasta exactamente a la altura de los hombros. Bien, Jair. Exactamente ahí. Exacto. Ahí. Elevamos. Bajamos. Elevamos. Bajamos. Abrir nuestros brazos lateralmente. Muy bien. A la altura de los hombros. Bien. Exactamente ahí. Está bien hecho. Jair. Exacto. Ahí. Con fuerza. Respiramos. Bajamos. Arriba. Abajo. Arriba. Abajo. Muy bien. Otra más. Una vez más. Bien. Descansamos. Relajamos. Respiramos. Profundo. Bien. Y después de cada pausa, activa tu mente. Si necesitas ayuda para resolver tus dudas, contáctanos. Página de Internet, cep.gov.mx Correo, buzón.escolar.arroba.nube.cep.gov.mx Facebook, arroba.cep.mx Twitter, arroba.cep.mx YouTube, canal.cep Instagram, arroba.cep.mx Teléfonos Educatel, 800-288-6688 y 800-734-7376 Recuerden que también pueden encontrar el álbum de Prescolar en la página conalite.cep.gov.mx Si quieres volver a ver los programas de Aprende en Casa, los puedes encontrar en la siguiente liga, aprendeencasa.cep.gov.mx A continuación, tenemos algo muy importante para ustedes. ¡Acompáñenos! 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 ¡Acompáñoles! ¡Acompáñenos! ¡Acompáñenos! De la sierra green, los cielitos lindos vienen. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!